Sean bienvenidos a un nuevo video de fichajes y rumores de traspaso de la Liga MX para el Cláusula 2023 Aunque estemos aún con fechas del Mundial, el fútbol estufa aquí en México no termina y sigue habiendo bastantes movimientos Les recuerdo que ya tenemos varios videos con bastantes fichajes confirmados a la espera de que se hagan oficiales para que se den una vuelta en el canal También les menciono que les tengo una sorpresita al final del video, así que los invito a quedarse o ya sea en su motivo que lo adelanten hasta el final Antes de pasar con la información, los invito a suscribirse al canal, activar las notificaciones para que se les avise cada que suba video Y sin más que decir, pasemos con la información David Ochoa, portero mexicano que militaba en el de City United y era objetivo de las Chivas, se quedó lejos de llegar a este equipo Sin embargo, vestirá la camiseta del Atlético de San Luis para el siguiente torneo Y es que de acuerdo a información de Tom Borger, periodista estadounidense, el mexicano de 21 años de edad llegará al equipo potosino El arquero David Ochoa firmará con San Luis en la Liga MX, se une como agente libre, declaró el periodista El arquero mexicano de 21 años de edad era el arquero titular del City United y en total sumó 35 partidos en la MLS También sorprendió que en la pretemporada del San Luis, este jugador apareció junto con los nuevos refuerzos en el San Luis Todo parece apuntar a que el portero Toño Rodríguez tendrá una nueva oportunidad dentro de las Chivas, al menos durante la pretemporada Y es que se confirmó que Toño reportará con el equipo para el primer amistoso de cara al siguiente torneo contra Caimanes de Colima El portero mexicano estuvo préstamo con el Querétaro el último año, casi siempre como suplente de Washington Aguirre Jugó 8 partidos el torno anterior recibiendo 14 goles, siendo parte de una de las peores defensas de la Liga Junto con él regresarían al rebaño jugadores como Ronaldo Cisneros, que vuelve de la Atlanta United, entre otros que terminan sus préstamos En Chivas su competencia sería Miguel El Guacho Jiménez, así como Raúl Rangel Si bien aún existe la posibilidad de que vuelva a salir del club, esto puede cambiar si convence durante la pretemporada Así que tienen aún refuerzo express y momentáneo La máquina de Cruz Azul está sumando a un tercer refuerzo en este mercado de fichajes de invierno Y es que Jordan Silva, quien ya estuvo en una etapa con la máquina, es el nuevo refuerzo para la defensa El canterano de los Diablos Rojos del Toluca ya se encuentra entrenando a la Noria en búsqueda de un lugar en el equipo Pues está en un periodo de pruebas, según informó Adrián Esparza Pero parece indicar que a falta de centrales, será su siguiente refuerzo que lo van a hacer oficial en próximos días Tigres acaba de amarrar a su primer refuerzo para el siguiente torneo Al ganarle el fichaje a Monterrey en América, se trata de Fernando Gorriarán Mediocampista que pertenece al Club Santos Y es que de acuerdo con Willy González, el conjunto de Nuevo León ya tiene un acuerdo con los guerreros por la transferencia al jugador uruguayo Y es cuestión de días para que el club lo haga oficial La directiva buscaba rejuvenecer el mediocampo Y por ello tenía conmociones al mexicano Eric Sánchez de Pachuca Y el uruguayo Fernando Gorriarán, que finalmente se decantaron por este último Aunque tendrán que abrir una plaza en el mediocampo El club ya no cuenta con el ecuatoriano Jordi Caicedo para el próximo semestre Y le están buscando a Comodo, lo que podría abrir la puerta para que Fernando sea registrado en la Liga MX con el club Otra opción de salida sería Rafael Carioca, ya que tiene contrato hasta junio del 2023 Y podría irse libre si no lo traspasan en los próximos meses Aunque dependerá de lo que tenga en planes Diego Coca Los Xolos de Tijuana siguen reforzando su plantel de cara al torneo Clásula 2023 de la Liga MX Y ya lograron cerrar a su segunda contratación Luego de conseguir el fichaje del delantero argentino Fernando Valenzuela Y es que según información de César Luis Merlo Los Xolos lograron llegar a un acuerdo con Barraca Central Para la contratación del jugador argentino de 25 años de edad Que llega para reforzar la delantera del conjunto que dirige Ricardo Valiño En el mismo reporte se señala que Valenzuela ya se encuentra en México trabajando en la pretemporada con el Cholaje Trabajando para adaptarse a su nuevo equipo y en las condiciones del territorio azteca Parece ser que César Montes cumplirá su sueño de jugar en Europa Y todo puede darse después de la Copa del Mundo Donde ya fue titular en el primer partido de la selección mexicana ante Polonia Y es que de acuerdo con la información que viene desde España El aún zaguero de rayado será refuerzo para el español de la liga en la próxima ventana de transferencias Tras los acercamientos que tuvieron desde agosto pasado Fue en el programa Tiempo de Español Dedicado al equipo de España Quienes aseguran que el cachorro Montes arribará al viejo continente Para defender a los periquitos a partir de enero del 2023 Y de cara al cierre de la temporada El fichaje de César Montes está completamente cerrado Y se anunciará después del Mundial de Qatar Dijo Javier de Aro en dicho programa Por lo que el sueño del cachorro puede cumplirse en las siguientes semanas Si es que este fichaje no se llega a caer Lo que era un secreto a voces ya se hizo oficial este miércoles Luego de que Tigres se despidió de Hugo Ayala tras 12 años Quien optó por no continuar con el conjunto regimontano para el 2023 Multicampeón, gracias por defender con amor Garra y perfil tigre nuestros colores durante 12 años Éxito en lo que venga leyenda Publicaron en redes sociales Y como lo mencioné en videos anteriores Es nuevo refuerzo del Atlético de San Luis Quien llegó de forma completamente libre La franja del Puebla podría sufrir una nueva baja para el siguiente torneo Se trata del mediocampista argentino Federico Mancuello Quien estaría muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo El independiente de Avellaneda de la Superliga de Argentina Y es que según información del periodista Nahuel Ferreira Fede Mancuello estaría buscando llegar a un acuerdo con la electiva de la franja Para rescindir su contrato y convertirse en agente libre Para así poder ser fichado gratis por el independiente al ser agente libre Desde esta parte del video comenzamos con los rumores Ojo chicos, desde esa parte del video son rumores Luego de los problemas legales y adeudos que tienen en las Águilas de la América Suena el nombre de Lucas Romero Futbolista ofrecido por Independiente de Avellaneda Para intentar negociar con los de Coapa Y tratar de hacer una rebaja en la cantidad que deben Y es que de acuerdo con el periodista Nahuel Ferreira Indica que fue ofrecido a la América el volante y capitán de Independiente Lucas Perrito Romero Si deciden avanzar en el rojo Están dispuestos a negociarlo como parte de la duda que tiene el club con las Águilas Indico en redes sociales Por otro lado expresó que también es buscado desde Vélez Arfiel Sin embargo desde el rojo le quieren buscar un destino en el exterior en estos momentos Aquí les pregunto a ustedes aficionados de las Águilas ¿Les gustaría que llegara este jugador a su equipo? En lugar de la deuda que tienen Me gustaría saber sus opiniones abajo en los comentarios Johan Vásquez está teniendo una temporada de terror en Italia Tras el descenso del Genoa El defensor mexicano que fue cedido al equipo recién ascendido de la Serie A El Cremonense Club donde el zaguero mexicano ha tenido un rol de suplente Y de momento ha sumado una escasa cantidad de minutos Resultado de la falta de confianza en su cuerpo técnico Misma que ha frenado la enorme progresión que presentó en su primer año dentro de Italia A pesar de ello El mexicano se hizo de un lugar en la Copa del Mundo Y de momento está totalmente enfocado en la selección mexicana Sin embargo es un hecho que las posibilidades de que Johan salga del equipo italiano en invierno Son reales y estas crecen ante el interés de un equipo mexicano en sus servicios Se trata de las Chivas Club que está dispuesto a presentar una oferta enorme para unir al zaguero a su nuevo proyecto Fuentes cercanas al Guadalajara Informan que Club Tapatío comenzará contactos con el Genoa Dueño de la carta de Vásquez para negociar el traspaso de la muralla Mismo que estaría valorado en el elevado precio de 10 millones de dólares Una cifra considerable Pero que en Chivas están dispuestas a pagar Con tal de repatriar al central zurdo Genoa tiene una opción contractual para terminar la sesión en el Cremonense Y firmar el futuro de Vásquez en algún otro club Sin embargo de momento el central de la selección mexicana No ha fijado su postura con respecto a un retorno a la Liga MX En otras noticias en los diarios de Sinaloao y El Sol de Mazatlán Apuntan a Julio Furch como una de las posibles opciones para reforzar la delantera del Mazatlán Y es que los cañoneros están interesados en un nuevo delantero que los ayude a evitar pagar las multas de la tabla porcentual Y Furch podría ser el elegido Si bien el técnico Gabriel Caballero ha dicho que no quiere hacer demasiados cambios en su plantilla Tampoco vería con malos ojos reforzar la posición de 9 Uno de los puntos débiles del equipo de la temporada pasada Entre otras opciones se ha mencionado también a Federico Viñas Delantero de América aunque este no ha mostrado su mejor nivel desde hace varios torneos Y lo informé en videos pasados Así que dejaré un link para que vayas a checar la información Si es que a ti te interesa El argentino es un hombre consagrado en la Liga MX Siendo goleador en Veracruz, Santo Laguna y desde hace dos años en el Atlas Su valor está alrededor de los 2 millones de euros Por lo que Mazatlán podría ir seriamente a hacerse con sus servicios Y bueno chicos hemos llegado a la parte final del video Donde mandaré saludos a las personas que me lo piden abajo en los comentarios Sin antes mencionarles unas cuantas cositas En primera y como lo adelanté en el inicio del video Tenemos un nuevo sorteo en el canal En pre-celebración de casi llegar a la cifra de los 150 mil suscriptores También habrá sorteo en los canales familia de fútbol con huevos De inicio comentarles que los pasos son bastante sencillos para poder participar El premio sería de 4 jerseys para 4 personas distintas Para participar por dos de ellos deben de cumplir los siguientes requisitos Estar suscritos al canal de fútbol con huevos Si ya lo estás no te preocupes Compartir el video con tus amigos Darle like a este video Y comentar de que equipo de la Liga MX o de la Selección Mexicana Te gustaría ganar el jersey Esto es para participar en los jerseys sorteados en mi canal Los cuales van a ser dos con posibilidad de un tercero El día que hagamos la transmisión en vivo Para conocer a los ganadores Los otros dos jerseys se sortearán en los canales de la familia de fútbol con huevos En el primero que es Wrestling con huevos Deberán de estar suscritos en el canal Darle like al video que aparece en pantalla Que se llama Camino a War Games Y comentar que vengo de fútbol con huevos Y me gustaría ganar el jersey de tu equipo favorito En el caso de boxeadores El canal que pronto tendrá un mejor nombre Es estar suscritos al canal Comentar el video que se llama Increíble Canelo Apuesta su dinero para que la Selección Mexicana Este en la final del Mundial Y comentar el equipo del jersey que les gustaría ganar Importante mencionar que tienen mayor posibilidad de ganar Si es que se van a los canales familia Debido a que la mayoría de la gente que está viendo lo del sorteo Solo participaría aquí Y casi no van a participar en los otros canales El sorteo se realizará el martes 27 de diciembre En un en vivo en el canal En donde anunciaremos a los cuatro ganadores Donde depende de la participación de ustedes Para que pueda haber más recompensas sorteadas Muchas gracias por todo su apoyo Y espero pronto podamos llegar A los 150 mil suscriptores Sin más que decir nada Si pasemos con los saludos Un saludo desde Colima Para José de Jesús Franco Gómez Y otro más desde México Para José Miguel Guardado Un saludo para Ricardo Gutiérrez E Ignacio García Un saludo desde San Luis Potosí Para César Delgado Otro más desde Tijuana Para Jarocho Capetillo Un saludo para Vero Flores Y Edgar Nava Un saludo para Carlos de la Luz de la Luz Desde Puebla Santa Úrsula Chiconquiac Espero haberlo mencionado bien Y un saludo para Julián Torres Que le manda un saludo a su hijo Irvin Gabriel Desde Chimalahuaca Estado de México Un saludo desde León, Guanajuato Para Carol Rangel Un saludo para Fernando Galindo Un saludo para Elvis Johnson Smith Desde Manzanillo, Colima Un saludo para Vivani Sánchez Desde Pachuca, Hidalgo Un saludo para Francisco Cadena Un saludo para Marcos Orozco Y un saludo final Para Yustron Velasco Desde Mazatlán Que le manda un saludo a su esposa Dulce Y hasta aquí el video de hoy Espero que haya sido de tu agrado Me dejes tu like Y si no estás suscrito Que te suscribas Que lo compartas con tus amigos futboleros Para que se enteren Que jugadores pueden llegar a su equipo O que rumores están sonando O incluso que bajas tenemos Muchas gracias por ver Y nos vemos Hasta la próxima